Mientras haya certeza de seguridad para los que denuncien algún tema de inseguridad y además se les respete el trabajo. En la vía pública apoyarán a la nueva administración capitalina, declaró Diana Sánchez Barrios, líder de comerciantes ambulantes. Los comerciantes en vía pública y establecidos también piden a gritos que se acaben las extorsiones, secuestros, asesinatos y falta de economía. Porque ya la inseguridad está para cualquier persona, reconoció Barrios. Te puede interesar, Marina y Sedena reforzarán Mesa de Inteligencia. En CDMX, Seinbaum, si nuestra jefa de gobierno, Claudia Seinbaum Pardo, da certeza a los ciudadanos en los temas de seguridad y de denuncia que no nos van a poner los policías cuando los denunciemos porque eso pedimos los comerciantes en La vía pública como los establecidos, como vecinos y de la gente que viene de los estados a trabajar, indicó CDEX cambia verificación, dejan a voluntad la inspección mecánica La sociedad tendrá que ser parte de estos cambios, pues el gobierno capitalino no lo podrá hacer solo, por lo que todos deberán denunciar pero se les deberá garantizar la seguridad Reiteró, siguen recibiendo amenazas, levantamientos, secuestros, asesinatos desde la que vende tamales hasta la que vende bolsas, zapatos, y lo que quieras, dijo Sigue habiendo eso en la Ciudad de México, seguimos siendo presas de la delincuencia organizada y creo que Se tienen que hacer acciones fuertes y claras, estamos de acuerdo en apoyar a la jefa de gobierno siempre y Cuando nos dé certeza en nuestra seguridad de vida porque vemos mucho peligro, pero ya no debemos seguir viviendo de La forma en la que lo hacemos en nuestra ciudad, agregó Barrios informó que ya tienen mesas de trabajo con El gobierno de la ciudad para saber cómo se va a reordenar y para que no se criminalice el comercio En la vía pública porque el diálogo con la autoridad será prioridad, asumió CDMX trámite de verificación se reanudará el 7 de enero CDEX policías y manifestantes se enfrentan en la SCJN ¡Suscríbete al canal!